¿Qué está pasando? ¿Usted es la reina de Judá? Sí, lo soy. ¿Y el muchacho es el heredero del trono? Padre, ¿qué es lo que quieren? Pareces preocupado, jovencito. No hay motivo para eso. Solo traigo una invitación del gran Abucono dosor a ti y a tu madre. El favorito de Nebo insiste que visiten la gloriosa Babilonia. Agradecemos la generosidad de Nabucodonosor, pero no está en mis planes hacer ningún viaje. ¿Quién sabe en alguna otra ocasión? Señora, no creo que sea una inminación pasiva que usted pueda rechazar. Mi estimado general, envié nuestro agradecimiento a Nabucodonosor, pero enfrentamos diversos problemas aquí que nos impiden dejar el reino en este momento. No, 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 no. No, 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 no. Realmente, el reino de Judá tiene problemas, es innegable. Venimos justamente a resolver tales cuestiones. ¡Salvajes! ¿Cómo se atreven a atacarnos así? ¡Vengan a los dos! ¡Mujo! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Dejen a mi hijo en paz! ¡Padre! Amado hijo, Jeremías tenía razón. ¿Qué hicieron con mi marido, canallas? Por Dios, tenga piedad. Ese es el mensaje de Nabucodonosor. Quien osa desafiarlo pagará con sangre. Eres Sedequías, hermano de Eliakim. Perdóneme la vida, Señor. Vivirás, serás de utilidad. Nos llevaremos al heredero al trono y necesitamos dejar a alguien aquí para administrar el reino. Tú quedarás con esa función, Sedequías. ¿Yo? Sí, Señor. Espero que sepas mantener el reino y que no faltes con tus obligaciones para Babilonia. Sería terrible que tengamos que regresar. Haré todo para no defraudarnos. Es lo que esperaba oír. Además de eso, el rey Nabucodonosor me instruyó que te exigiera un juramento en nombre de tu Dios. ¿Un juramento? ¿Al Dios de Abraham? Exactamente. Debes jurar a tu divinidad que serás fiel al rey de Babilonia y administrarás Judá según la voluntad de Nabucodonosor servirlo como su vasallo. Lo juro. Lo juro. Por el Dios de Israel, que seré fiel al rey de Babilonia. Y nunca rebelarte o conspirar en contra de ese acuerdo. Lo juro. Excelente. Vámonos. Esperen. Necesito enterrar a mi marido. Los traidores no merecen tumbas póstumas. Que arrastren su cuerpo fuera de la ciudad y arroquen alguna fosa. La profecía. Jeremías tenía razón. En sepultura de asno será sepultado, siendo arrastrado y lanzado muy lejos, fuera de las puertas de Jerusalén. Soy siervo de la reina. Es mi deber acompañarla. Llevaremos algunos hebreos como lo ordenaron, pero ningún eunuco. Ya tenemos demasiados eunucos en Babilonia. ¡No! 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 ¡No, no, no, no! ¡No me pueden llevar de esa manera! ¡Yo soy la reina! ¡Cállese, señora! Su destino está sellado. Gritar solo llamará la atención innecesaria a su infortunio. ¿Qué ven? Sea rico o pobre. Humilde o poderoso. Así es el fin de quien enfrenta al gran Abucodonosor. ¡Amarren a ese sujeto al caballo! ¡No! 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 ¡ Salva a la reina y al príncipe. No debiste tomar tantas flores del jardín de tu madre para dármelas. A mi madre no le importa. Ella las cultiva justamente para ofrecerlas a las personas que queremos. Son hermosas. Ella está tan animada con nuestro matrimonio que es capaz de ofrecerte un jardín entero. Ya hasta habla de los nietos que le daremos. Me hace tan feliz que tu familia apoye nuestro amor. Y la familia que me acogió también. Solo falta contarle a Zag la noticia. Espero no tarde en regresar. Medio repentino ese viaje, ¿no crees? El señor Shaim nunca lo había llevado. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo, Ananías? Vi a Babilonios entrando en la ciudad, marchando en dirección al palacio. Entonces no se trata de una invasión. Solo creo que son demasiados soldados para un mensaje para el rey. No era solo un mensaje. Mira. ¡Babilonios! 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 ¡No puede ser! ¡Asesinos! ¡Gracias! 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 ¡Mi reina! ¡Évete! ¡No te acerques! ¿Quieres morir, Eunuco? Ya te dije que no podrás seguirlo. Solo vine a entregar los bienes de mi soberana. Ebede, dime que es un mal sueño. Usted debe seguir con la cabeza erguida. ¿Cómo? Ellos no pueden hacerme esto. ¡Soy la reina de Judá! Cuida a su madre, príncipe. Sea fuerte por ella, por ustedes dos. Nos van a matar. Lo dice la profecía. Recuerde que ahora es el legítimo rey de Judá. Esté donde esté. Ebede, Ebede. Ya entregaste las pertenencias. Desaparece. Nebuchadnezzar Adán. Ahí está el sacerdote que necesitamos. Ese fue solo un aviso. No. No acostumbro a fallar, sacerdote. Los cuatro de ahí también. Toman más reines. Otra vez se llevarán cautivos a Babilonia. Si vinieron del palacio, es mejor ir para allá antes de que nos vean. Sí. Esos dos de ahí también. Por favor, déjen a mi esposa en paz. Es peor si te resistes. No. Vamos. Se están llevando al señor Ezequiel. Ay, no hay nada que hacer. Si tuvieran mi arco. No. No, no, por favor. No pasa nada, no pasa nada. Vámonos, por favor. Por favor. Esos dos de ahí también Nebuchadnezzar Adán. Johanna, ve a casa. ¿Qué vas a hacer? Quédate en un lugar seguro, por favor. No, Asher. Asher, no. El rey, sepultado como un asno, se llevaron a la reina y al príncipe. A pesar del inmenso dolor que me aqueja en este momento, no puedo huir de mis responsabilidades. Solo nos queda obedecer a Nabucodonosor. Sedequías, de ahora en adelante ocuparé el lugar que fue de mi hermano. Con el trono aún sucio de sangre. La sed del poder borra los lazos. ¿Ocupará la posición que fue de Eliakim? Órdenes del rey de Babilonia. Seré el nuevo líder de Judá. ¿Y ahora qué será de Judá? Solo Dios sabe. Jeremías se cansó de advertir. ¿El profeta de quien hablaste? ¿El que escucha a su Dios? Todo lo que le sucedió a nuestro pueblo, príncipe, él ya lo había profetizado. La verdad, Dios intentó perdonar a Israel, pero este no quiso volverse a él. Por eso Dios permitió toda esa calamidad. Familias enteras destrozadas, separadas, pánico total, Israel dispersó. He escuchado muchos relatos de guerra, pero siempre por la boca de los victoriosos. Es algo muy diferente escuchar a alguien de los vencidos. Así es. Para que haya victoria, tiene que haber derrotas. Puedo imaginarme el sufrimiento de su pueblo. Y me siento muy mal. En cierta forma, yo también soy responsable. ¿Pero qué dice? Usted no tiene ninguna culpa. Un día reinaré sucediendo a mi padre. Y tal vez tenga que tomar decisiones crueles por el bien de la nación. Es así como funciona. El poder puede ser tan terrible que vuelve a los hombres insensibles. Mi padre tiene la razón. Soy débil. No confunda las cosas, príncipe. Usted no es débil. Es justo. Nunca deje que la bondad y el sentido de justicia desaparezcan de su corazón. Es posible ser fuerte sin ser cruel. Nitocris, mi amada. ¿Eres la lamparita que ilumina mi vidita? No. No tiene que ir antes. Mabonido. Lamparita de mi vidita. ¿Cómo? Aún no está lista. ¿Tú estás bien? Yo estaba haciendo una poesía para ti. Olvida la poesía. Necesito que le envíes un mensaje urgente a tu madre. ¿Qué mensaje? Avisándole sobre nuestro matrimonio. En cuanto los detalles oficiales sean arreglados, tú y yo nos vamos a casar. No es un sueño. Me voy a casar con Nitocris. Nos vamos a casar. Mi amada. Y yo nos vamos a casar. Me voy a casar con Nitocris. Yo. Me voy a casar con Nitocris. Me voy a casar con Nitocris. Ah, qué pena. Pero aún así se lo agradezco. Y por favor, dígale que lo busqué. ¡Ah, sacerdote! Qué gusto volverlo a ver. ¡Shahim! ¿Qué haces en Babilonia? Ah, estoy visitando proveedores. Necesito material para cumplir con mis pedidos. Aunque sean muy pocos. Tiempos difíciles. Entonces, aproveché para ver si mis clientes necesitan algo. Siempre hay esperanza, ¿no es así? Ah. Zack. Él es mi hijo Zack. Trabaja conmigo en el taller. Estoy satisfecho al ver que ya escogió un sucesor. Espero que a su altura. También lo espero, señor. Necesito hablarle. Pero no aquí. Hay un nuevo administrador que puede ser inconveniente. ¿Nos podemos encontrar más tarde en un lugar más discreto? Claro, claro, claro. ¿Qué tal la Casa de la Luna? Yo sé que no es un lugar a la altura de un sacerdote como usted, pero ya que debemos ser discretos... Excelente. Al caer el sol estaré ahí. Ahora necesito irme. Hasta luego. Nos vemos después. ¿Te das cuenta cómo tu padre es un hombre respetado por hombres influyentes? Observa y aprende, hijo mío. Sí, señor. Ya es el momento de crecer, hijo. Estás encantado, admirado con Babilonia, ¿no? Los ojos muy abiertos delante de tanta riqueza. Si no despiertas a la vida, hijo mío, nunca serás alguien. Y peor que un negocio perdido es tiempo perdido. Ahora vámonos, que tengo mucho que hacer. Vámonos. Puedes ir pensando en tu vestido para mi boda. No lo creo, ¿en serio lo harás? Claro que sí. ¿Con abonido? ¿Estás segura, Nitocris? Absolutamente. El marido perfecto para mí. Con su permiso, señora. Al sacerdote veroso le gustaría que la reina conociera a una joven que está siendo preparada para servir a los dioses. Hazla entrar, Aspenaz. Como usted ordene, mi reina. Mi reina, es un gran honor conocerla. Que los dioses Apsu, Samash, Nabu, el gran señor Marduk y la divina Ishtar la protejan de los demonios de sus males, dándole larga vida soberana. ¿Cuál es tu nombre? Samurramat. ¿El mismo que la diosa? Fue el nombre que escogí para servir en el templo, mi señora. ¿Estás dispuesta a dedicarte y aprender lo que sea necesario para ser digna de tus funciones? Sí, señora. En cuerpo y alma, me dijeron que sería enviada a Ur para servir a la diosa Ningal en el templo de Sin. Mi marido ha dado atención especial al templo del dios lunar, el señor del destino. Como debes saber, todos aquellos que se dedican al dios Sin son instruidos a desvendar los presagios de los sueños. Es un largo aprendizaje. Y no cualquiera sirve para esa función tan noble. Yo soy una humilde sierva, pero los dioses me favorecieron con los mejores maestros que podría tener. El sacerdote Veroso ha sido muy generoso. Veroso dice que Samur Ramat ha demostrado un talento increíble. Ha llegado a curar una sierva abandonada por su dios protector. Solo fui un instrumento de la diosa. Fue ella quien me guió para agregar un ingrediente en la fórmula usada para la enfermedad de la pobre sierva. Bien, podrías hacer algo para ayudar al sumo sacerdote. Estamos haciendo ofrendas para que los dioses curadores Gula y Damu concedan la cura del corazón y del cuerpo del sumo sacerdote. Que así sea. Te deseo un excelente viaje a Ur. Gracias, soberana. Puedes retirarte. ¿Mi reina está satisfecha con Samur Ramat? Es un tanto misteriosa. Pero tiene personalidad. Cuñado. ¿De qué estás hablando? Tu hermana y yo nos vamos a casar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. ¿Qué? Felicidades. Estoy sorprendido. Yo también. Quiero decir, pensé que iba a tardar más tiempo para que Nitocris se diera cuenta de que me ama, pero gracias a los dioses, abrió los ojos por el amor que siente por mí. Ahora tengo que irme. Debo decirle a mi madre que me caso. Finalmente, creo que mis padres tienen razón en preocuparse. Un heredero que no es afín al poder y una hija completamente loca. Por lo menos el novio está feliz. ¿Sacerdote? Demoraste. ¿Cómo te fue con la reina? Creo que todo estuvo bien, señor. Perfecto. Vi al príncipe cuando venía para acá, a él y a otro hombre. Debe ser Baltasar. Ese hebreo no pierde oportunidad para estar con el heredero del trono. ¿Hebreo? Daniel vino con los cautivos de Judá. ¿Un cautivo tan cercano al príncipe? ¿Y cómo logró ese privilegio? El rey estaba atormentado con un sueño. Ese hebreo, con ayuda de su dios, pudo adivinar e interpretar el sueño. Desde entonces, cayó en gracia de Nabucodonosor. ¿Por qué usted o los otros no lo hicieron? Porque no pudimos. Nuestros dioses no nos favorecieron. Es interesante ese Daniel. Baltasar. Y no te acerques a él. Tú me debes lealtad, Samurramat. No olvides eso. Claro, señor. Solo estaba impresionada. Usted sabe que puede contar conmigo. Haré lo que sea. Hay que actuar antes de que te vayas, Aúr. Solo falta un ingrediente para mi fórmula. Samurramat, por favor, trae ese frasco. Aquí está, señor. Bien hecho. Perfecto. Ahora procede exactamente como te orienté. No se preocupe. Muy pronto el lugar de sumo sacerdote estará libre para usted. Siento que nuestra unión será favorecida por los dioses. Siento que nuestra unión será favorecida por los dioses. Ayer, no. No, por favor, no lo hagas, por favor. Ellos mataron a Bel. Mataron a tus padres, Johanna. ¿Y nos quieres matar también? ¡Cállate! Mi amor. Mi amor. Mi amor. Mi amor. Eso no liberará mi ira Yo, yo sé Yo sé cuán difícil debió ser para ti, pero... Desarmar tu arco fue el primer paso para renunciar a tu venganza Piensa Piensa en lo que tendrás Cuando renuncies a vengarte de los babilonios Tirarás la punta de flecha Te arreglarás con Dios Y tendrás una esposa que te ama Yoana, Asher, Barujadonai Estábamos preocupados Mi padre los está buscando por la ciudad Y ahora que ustedes regresaron, yo estoy preocupada por él No, nosotros vimos cuando los soldados babilonios se iban con los cautivos El señor Rabina no estaba entre ellos ¿Y las niñas? Están en casa ¡Rebeca, Dana! Yoana, tuvimos tanto miedo solo de pensar en esos soldados en la ciudad Por lo menos no hubo tanta matanza como la otra vez Supieron lo que sucedió con el rey y su familia Lo vimos con nuestros propios ojos A la familia real prisionera Y el cuerpo del rey siendo arrastrado como el peor de los condenados Jeremias predijo todo esto Que Dios ayude al príncipe y a la reina en tierras extranjeras Veo un gran amor esperándote Una linda mujer Rica y joven Entonces esta es la tal casa de la luna de la que hablaba con el sacerdote Sí Una casa para hombres Pero tu madre no debe saber que estuvimos aquí ¿Comprendes? Padre, ¿no crees que es extraño venderle armas a un reino enemigo que ya mató tantos hebreos? Como comerciante no tengo reino Tengo clientes Perdón, padre Pero me parece extraño Cruel ¿Ah, sí? ¿Y quién paga lo que te come, sac? Cruel sería si no pusiera comida en la mesa de mi familia Cerveza y carne Sí, señor, ya se la traigo ¿No eres hijo de Shag Shag? Lo soy ¿Dónde está tu madre? Espera aquí ¿Tú eres su hijo? Lo soy Y yo soy hijo de ella ¿Mi padre viene aquí siempre? Viene de vez en cuando Sé que siempre fuiste fiel a la familia real Ebede Meleke No te preocupes Seguirás sirviendo al soberano de Judá Lamento mucho por los acontecimientos trágicos, señor Soy fiel a este reino Y agradezco por su benevolencia en este momento de tanto horror Estoy aquí para servirle Manda traer mis pertenencias personales Que sean traídas aquí ahora mismo Quiero que este cuarto esté listo Para recibir al nuevo rey Sí, señor Solo le pido permiso para terminar de arreglar las cosas del rey Eliakim y de la reina Claro Realmente fue una lástima todo lo que sucedió Por desgracia no tengo tiempo para dar rienda suelta a mis sentimientos Debo preocuparme por la continuidad del reino Claro, señor Ya te extrañaba ¿Desapareciste? El problema es que tengo mujer e hijos Muchos hijos Son siete bocas que alimentar No me sobra mucho tiempo para el placer ¿Y hoy? ¿Sobró? Desafortunadamente Solo vine a hablar con un amigo Y mañana temprano regreso a Jerusalén Entonces Lleva un recuerdo para tu esposa ¿Un terafín? Un protector de las familias Tendrá tu casa siempre próspera Me dijiste que a tu esposa le encantó el último amuleto que te vendí Es verdad Y seguramente me vas a cobrar una fortuna por este ahora Sí, claro Pero si tienes un tiempecito para los dos antes de partir Serás recompensado con mucho agrado Tal vez no resista esa propuesta Nos veremos más tarde Estaré esperando ansiosa Hablemos de negocios Vine aquí para eso Y te puedo garantizar que en breve nuestra unión será aún más lucrativa Debo entender que finalmente será nombrado sumo sacerdote Es lo que las estrellas están diciendo Espero seguir contando con su discreción para nuestros arreglos El secreto es el alma de los negocios, mi amigo Y modestamente nadie entiende los negocios mejor que yo Él es muy diferente a su hijo Babilonio Es como la diferencia entre el agua y el fuego Yendo a lo que nos interesa ¿En qué puedo ser útil esta vez? Entonces ¿Qué estás haciendo ahí parado? Pensando Ese brío no me agrada ¿El señor Shaim? Pues debe saber que es un rico comerciante de armas Muy generoso con tu madre Conozco ese tipo de generosidad Cambiemos de tema antes de que me disguste Sí, es lo mejor ¿A dónde habrá ido Samurramat? Otro mal tema No lo sé y no quiero saber ¿Será que se fue de la ciudad? Eso espero Para siempre y muy lejos Que los dioses lo garanticen Amén ¿Cuándo crees que me puedo convertir en soldado, como tú? Asher, no tengas prisa en crecer. Aprovecha que eres un niño. Me gusta jugar con espadas, pero quiero una de verdad. Quiero ser un hombre. Una espada no hace a un hombre, Asher. Sí, lo sé, pero quiero ser fuerte como tú. Matar a los enemigos, proteger a mi pueblo. Vengar a los que mueren por defender nuestra ciudad. Antes de que desees matar a tus enemigos, desea no tener enemigos. Antes de desear la venganza, desea ser valiente para perdonar. Si eso dices, es porque tienes miedo de morir en la batalla. No quieres que sea un soldado. Morir en batalla, Asher, es parte del oficio de ser soldado. Y la muerte, Asher, no debe ser temida, debe ser respetada. Nadie muere ni antes ni después. Ahora vámonos y no llegaré tarde. ¡Vamos, chico! Gracias. ¡Vamos, chico! Paola, vamos, chico! ¡Ay, chico! Vamos, chico! Señor, te pido y te ruego que me des fuerzas para seguir adelante Y seguir hablándole a tu pueblo No dejes que me falte la fe Sin importar qué es lo que pase Jeremías La profecía se cumplió Eliaquim está muerto Y el príncipe y la reina fueron llevados a Babilonia ¿Cuántas veces intentamos llevar las palabras del Señor al soberano para que se arrepintiera? Pero no nos escuchó Judas se quedó sin rey, sin la reina y el príncipe Y en breve no habrá sombra de su reino que no se convierta en desolación, Baruc En los ojos de sus hijos así llegará el espanto ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué ciudad maravillosa! ¡Cuánto lujo! ¡Basta de Babilonia! Fue el rey que mató a mi padre. Claro, hijo. Pero hay que reconocer que esta ciudad le hace justicia a todo lo que oímos hablar sobre el imperio de Nabucodonosor. ¡Babilonia! ¡Ciudad de la perdición! ¡Babilonia! ¡Ciudad de la perdición! ¡Ciudad de la perdición! ¡Embarazada! ¡Tendré un hermano! ¡O una hermana! ¿Te das cuenta? Dios nos ha enviado una bendición. Mi hijo va a tener un tío casi de la misma edad. ¡Oye! Estás apresurándote. Aún no te casas y ya piensas en hijos. Pero me voy a casar. Sí, yo quiero ver a muchos niños corriendo por esta casa. Le contaré la noticia, Joana. Todo estará bien, ya lo verás. Sí, todo estará bien. Lleva el material al taller. Yo necesito resolver un asunto antes de ir a la casa. Y pon atención, ni vio con nadie sobre lo que viste y escuchaste durante el viaje. ¿Entendido?